¡Suscríbete al canal! 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 con valentina y limón me gusta soy experto en cereal con leche y en tacos de sal te cagas es complicado porque de repente quedan muy salados y además si no le pones platanito al cereal te falta para que aguantes el dientero pero ya en serio lasaña me encanta hacer las cosas por favor que tu show va acompañado de chistes y de stand-up como esta sencillez tuya y esta energía para contagiarse arriba del escenario definitivamente si siempre siempre me ha acompañado a mí mismo con sabes que tocas canciones tristes creo que ya estaría de más ser triste entonces siempre intento ser feliz en el escenario contar anécdotas chistoretes que jiji jajaja les voy a contar la historia de cómo valió madre mi vida hace cinco años así es que pongan atención a mí ya me están dando ganas de escucharte ese día y para mí me están dando ganas de adoptarlo y yo contándome cosas y yo tengo una caja de cereal en el refri un poco de leche y plátanos y lo podemos intercambiar por una lasaña que prepara el señor me parece un trato justo un trato justo en efecto vamos a hacer vámonos muchas felicidades por estar en esta edición de vive latino estamos seguros que va a ser una locura este show y ahí estaremos como quinceañeras buen coteando abajo el escenario y aplaudiéndote claro que sí nos vemos 19 de marzo del vive latino un aplauso a través de irresponsable tv desde la conferencia de prensa de este vive latino 2022 desde el foro sol de la ciudad de méxico festival vive latino 2022 presentado por indio sábado 19 de marzo limbiscuit los auténticos decadentes santa fe clan maldita vecindad gary clark jr mo white milky chance y muchas bandas más boletos en taquilla y ticket master evite el exceso